Tú le dijiste que consiguió entrada para RBD. Y la manda arriba a buscar su unida. Recoque Marcos Flores. Ricky Aguena. La tocó mal. ¡Gol! 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 ¡De universitario! Falló en el toque, Ricky Aguena. Llegó, ¿cómo le dices? Es el galán del gol. Diego Bustamante para poner el primero del clásico. Diego Bustamante para universitario. Uno a los íntimos. Cero gol. ¡Dorado, Ed! Y lo habíamos marcado de nuevo. Había salido dormido la gente de los íntimos. Pero claramente dormido. Ya había tenido antes un error en salida a Jaios. Después el remate de Cabezón Mendoza. Y ahora aparece Diego Bustamante después del error en salida de Ricky Aguena. Y lo gana rápido universitario. Uno a cero. Se necesita despertar los íntimos. Sidney Pfeiffer tocó para Renzo Benavides. Benavides, Benavides, Benavides!